Durante el mes de agosto y tal como lo realizamos año a año, nuestra comunidad educativa lanzó una campaña solidaria que tiene por objetivo reforzar este importante sello educativo para nuestro colegio. Bueno, queremos agradecer como Centro Federal de Padares a todos nuestros apoderados, a nuestros funcionarios, profesores, directivos en esta campaña de solidaridad que se hizo para la ayuda del hogar de ancianos. Así que agradecer a cada poquito, a cada pulso y se organizó para ir en esta aguda del mes de la solidaridad. Bueno, hoy día estamos concretando la entrega de los polerones, el detergente y otros insumos para el hogar de ancianos. Queremos darle las gracias por supuesto a toda nuestra comunidad educativa y como siempre la generosidad fue lo que más se notó. Muchísimas gracias a todos, estamos aquí con Miguel Ramírez, nuestro asesor de Centro Padres también que los va a saludar. Sí, muchas gracias a todos los cursos, los aportes fueron muy significativos y gracias a ello pudimos lograr y corresponder a los abuelitos en esta campaña. Así que muchas gracias a todos. Por las restricciones propias de la pandemia y la vulnerabilidad de los adultos mayores, no fue posible visitarlos, pero de una forma simbólica nos reunimos como comunidad educativa antes de entregar nuestro aporte. Como siempre agradecemos a los apoderados, estudiantes, funcionarios y sostenedor por la generosidad que nos permitió llegar con un obsequio a nuestros mayores.